El PIB se considera una medida de la actividad económica global e indica el ritmo de crecimiento de la economía de un país, en este caso Canadá. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el dólar canadiense, mientras que una lectura inferior es bajista. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este video ha sido grabado para TradingUnited.es. Si te ha gustado puedes hacer clic en me gusta y puedes compartirlo en compartir. Recuerda que puedes participar en nuestro foro siempre que quieras. Gracias. 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 Gracias.